Síguenos en Instagram, arroba DJ Gainer, Panamá, C4 Que es Pan Panamá, uno, las demás nos copian Un culo bendecido, bendecido Ese culo lo bauticé con leche bendita Diablo que me gusta la maldita, que es mala, con borrita, experiencia como perfita Me dio unos piloneos que me encuentran la conquita Me dijo que le compré dos patés, con un blanco y amarillo y con el riche de son tres No le gustan las carreteras, lo digo tombo Le gustan las Hermes que valen un diñeo Es mi macho Alba, yo soy su nuevo rum rum En la maleta carga los bun Te pasamos por la olla, hacemos zoom Ocupo su asiento con mi currima Ya le gusta el tren, no le gustan los carros en la carretera Por eso le digo chuchu, Pamela 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 ch ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy no habrá llanto ni pena, ni tristeza ni preocupación El bajo retumba y suena, quiero gozar sin restricción En la playa con la arena y la brisa con las olas Una vibra de la buena goza la vida que es una sola Y el disco con la cera que revienta en la rocola Una vibra de la buena goza la vida que es una sola Voy a beber Síguenos en Instagram Arroba DJ Kainer Panamá C4 Llega, ya está Usando pero vía bailando superá Los demás siempre habrá Quiero salidas también Quienes son los que se van Que se suban a este tren Que se una todo el clan Y hoy la pasaremos bien Abrocha entre los cinturones Que hoy no habrá ningún recién Fiesta, fiesta, que siga la fiesta Todo con la mano pa' arriba Hasta que amanezca Fiesta, fiesta, que siga la fiesta Gozando toda la noche latino Hasta que amanezca En la playa con la arena y la brisa con las olas Una vibra de la buena goza la vida que es una sola En la disco con las peras que revienten la rocola Una vibra de la buena goza la vida que es una sola Voy a beber y a cantar Gozándome la vida bailando superá Síguenos en Instagram Arroba DJ Gamer Panamá C4 De nada quiero saber Solo quiero olivar Y con un traguito de ron Mis penas olvidar De nada quiero saber Solo quiero olivar Y con un traguito de ron Que se llene la avenida Calle, entrada y salida Todo lo que quieran esta fiesta permitida A los problemas hoy le damos despedida Gozarnos la vida Esta noche en calle No le metas, me te lo detalles Guarda fuerza porque no se desmaye Y pincaya no me falle y que la ruta me estalle Fiesta, fiesta, que siga la fiesta Todo con la mano pa' arriba Hasta que amanezca Fiesta, fiesta, que siga la fiesta Gozándose a la noche latino Hasta que amanezca ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Mil fata, mil apagas Y el tomado tiburón Y que flecha No me importa, mil apagas No me importa, mil apagas Verano El verano es azul No matter where you are En el Caribe, en Europa Porque el verano es azul You know how it is, David Come on She's moving like a rock star Moving as a porn star Dale go, you don't stop Ya no te pares, dale mami Muy loca Bésame la boca Fuerte como roca DJ Kainer Panamá C4 La mano arriba loca Ya quítate la ropa Bebamos en mi copa Ya mueveme la copa Me gusta como tú Peleando poca luz Faldita y camisú Ya no hay tabú You know how it is, David Come on El verano es azul Amanecido en la verano Latinoamericano Yo recuerdo una noche en el coche mío Ay, qué lío Tú me quitabas el frío Por tu currita me guío Dices que eres libre y yo me fío Si yo supiera que un hombre te estaba esperando No hubiera tocado lo que estaba tocando Lo mío duro y lo tuyo blando Dulce como el mango Tú qué estás hablando Si fue culpa tuya No me monte la bulla Yo no sabía que tú eras La bulla Cuando llegó la pasita de estufla No me monte la pasita de estufla No me monte la pasita de estufla Y otras que le han que ven Fader comida aquí Levo a tomar Para arrancar comida Para comer o que 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 no lido No me monte la pasita de estufla No me monte la pasita de estufla No me monte la pasita de estufla ¡Suscríbete al canal! 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 Enamorar La música no para de sonar Aquí yo te encontré Contigo yo Síguenos en Instagram Arroba DJ Kainer Panamá C4 Acércate baby Quiero verte bailar Junto a mí Y no esté tan distante Oh mi amor Olvida todo y vamos a gozar Que yo te invito a Voy, 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 voy Ven, bailes, voy, voy, voy Tú quieres, voy, voy, voy Que yo te invito a Voy, 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 voy Ven, bailes, voy, voy, voy Tú quieres, voy, voy Siente como baile Tu cuerpo en el baile Siente como el ritmo y calor Van a conquistarte Un bello romance Que no es tu chance Baby serás mía antes que la noche se acabe Me invito a Voy, 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 voy Un baile lento Voy, voy, voy Tú quieres, voy, voy Que yo te invito a Voy, 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 voy Un baile lento Voy, 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 voy Tú quieres, voy Jump, 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 jump Jump, jump Everybody Everybody Mix it up Yo creo que yo creo que yo en mis abate Que yo te invito al woi, 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 woi No bailes lento, woi, woi, woi Tú quieres woi, woi, woi Que yo te invito al woi, 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 woi No bailes lento, woi, woi, woi Tú quieres woi Vamos a la rumba, vamos a celebrar Nena de tus ricos labios, yo los quiero probar Brindemos con champán DJ Kainer, Panamá, C4 Porque es tan intenso, baby, quiero un beso Quiero dar de amor hasta que ya no pueda más Porque es tan intenso, baby, quiero un beso Olvida todo y vamos a gozar Que yo te invito al woi, 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 woi No bailes lento, woi, woi, woi Tú quieres woi, woi, woi Yo te invito al woi, 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 woi Corazón, después de tanto empeño Te demostra lo que siento y tú sigues ignorando mi llanto y mi lamento Nuestro camino lo dividiste en dos Me duele el alma y eso lo sabe Dios Lo decidiste, el culpable no fui yo Bueno, ni modo, es mejor decir adiós Nuestro camino lo dividiste en dos Me duele el alma y eso lo sabe Dios Lo decidiste, el culpable no fui yo Bueno, ni modo, es mejor decir adiós Adiós, adiós A veces es mejor decir adiós Adiós, adiós Nuestro camino es en y min en dos Y no es que en esto me rindan Pero la vida es muy linda Para andar llorando y sufriendo Por un cariño que amor ya no brinda Sé que falla algunas veces Lo siento y aunque me pesen La pasión que me tenía, que vivo me mantenía Hoy se desaparece Hoy no hay cabida para el canto Ni para el sufrimiento En tu honor yo voy a beber Porque esta noche yo me voy de rumba Mi cuerpo pide fiesta Y por ti voy a amanecer Quiero viajar en un crucero Cruzar el mar entero Y olvidar mis penas con Ron Te espero por un amor sincero Y ser tu marinero Y navegar junto a los dos Nuestro camino lo dividiste en dos Me duele el alma y eso lo sabe Dios Lo decidiste, el culpable no fui yo Aunque en mi pecho hay dolor No importa, nadie muere de amor Esta vez salvo yo De viéndose borran los recuerdos Si te vi no me acuerdo No Esta vez salvo yo En la playa, fogata en la arena Como una nena mucho más buena Una que otra Me haga olvidar el dolor Una fiesta con luna y estrellas Para olvidar el recuerdo de ella Ya pa' que Ya pa' que Para seguir sufriendo por amor Quiero viajar en un crucero Te he llamado en ocasiones Y tu nunca has respondido Deja un lado el mal de amores No es pa' tanto lo que pido No hace falta que me escuches Solo aquí estás a mi lado Si no estás conmigo Ahora es por errores del pasado Y te asegure algo que nunca pude Síguenos en Instagram Arroba DJ Kainer Panamá C4 No hay noches me encuentro Solo con mi corazón Pero pienso que yo Con esta letra de amor Te ruego y te pido perdón No soy tan humano Como tú piensas por Dios Bailamos Si es así Y me lloré To be with you Oh yo, oh yo Dime qué tal, cómo te va, tiene un momento pa' ya molestar Sin tu mirar pudiera yo piñar que tú conmigo quisieras cesar Momento tan fino, con el letro latino, mami vente conmigo Yo, 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 con esa letra de amor, te ruego y te pido perdón No soy tan malo como tú piensas Por Dios, bailamos esta canción tú y yo Yo, 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 yo Los número uno en todo Panamá Queso pa' Panamá Uno, las demás nos copian Se prende como fuego, chica rompeola Ay, 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 ay Quiero bailar conmigo, marte a todas horas Ay, 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 ay Vuelve a bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar conmigo, marte a todas horas Ay, 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 ay Quiero bailar conmigo, no bailes sola Enfadada con todo en la vida No valora que el tiempo decida Si lo mira se vira y pierde el sentido en la salida Quiero exhausta de vacías Cansada de mentiras No quiere bailar más Princesa de mis sueños Se ve tan mona Dime quién te hizo daño Vuelve tan sola Que empiece a utilizarte Robarte toda Corazón inocente Lo que me alabora DJ Keiner Panamá C4 Ay, 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 ay Quiero bailar conmigo, marte a todas horas Ay, ay, ay Ay, 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 ay Vuelve a bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar conmigo, no bailes sola Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus sombras en la calle de Madrid De linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus sombras en la calle de Madrid De linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ella es loca por ritmo latino Se pierde la pista bailando conmigo En la romba se toca, me mira Y yo electrónicamente encendido No me atrevo, oh, oh A decirle nada Me hago el duro pidiendo una copa Sentado en la barra al bar Me acerco a su lado, le juego el pelo Le canto canciones, lo oído Tú quisieras más cita conmigo Te sigo en el Twitter, si quieres te escribo De repente tra, tra, llegó su novio ya Si no la va a cuidar, échate pa' tra, tra Es inevitable ver Una pareja se pierde en la rutina Las cosas cotidianas de la vida Por eso que debería regalarle cada día Una sonrisa a tu bebé DJ Keiner Panamá C4 Con sus amigas en la calle de Madrid De una niña como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi Bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De una niña como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ese novio que a ti no me enfrenta Pongo cara de malo y se sienta Si tu chica no quiere conmigo Tranquilo, me borro y me voy de la fiesta Pero sé que quiero más Porque ella está pa' mí Tú no sabes nada y nada Tú no tienes un Ayer la vi Bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De una niña como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi Bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De una niña como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí ¡Lucha y todo! ¡Ay, ay! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza joduro, no me canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza joduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza joduro, no me canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza joduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus penas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Bando una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza joduro, no te quite ahora Danza joduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza joduro, no me canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza joduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza joduro, no me canse ahora Danza joduro, no me canse ahora Danza joduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza joduro, no me canse ahora Danza joduro, no me canse ahora Cuando estaba sin salida Y ahora no encuentras la manera De volver a hablar Ella va y viene como el viento Yo no disfruta del momento Como si se apagara el tiempo Ella no se quiere enamorar Ella va y viene como el viento Yo no disfruta del momento Como si se apagara el tiempo Ella no se quiere enamorar Ya pasó la tremenda Se cansó de la rutina Ya no quiere más drama Cero trazos se ha subido Solo existen noches de baile Cuando danzas Pierdo el aire Sube la mano arriba Y mueve la cintura Traté media vuelta Y ponle sabrosura Y menea pa' aquí Menea pa' allá Y vamos a bailar Ella va y viene como el viento Yo no disfruta del momento Como si se apagara el tiempo Ella no se quiere enamorar Ya va y viene como el viento Yo no disfruta del momento Como si se apagara el tiempo Ella no se quiere enamorar Sube la mano arriba Y mueve la cintura Y me va y viene como el viento Yo no disfruta del momento Como si se apagara el tiempo Ella no se quiere enamorar DJ Keiner Panamá C4 Yo no disfruta del momento Como si se apagara el tiempo Y ella no se quiere enamorar Juan Magal Farruko El ex-nolación Esto es un tema de la victoria España y Puerto Rico Haciendo un placer ¡Pamelo! 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 Yo te quiero, yo te quiero, soca salsa Que tú quieres, que tú quieres muchachas Yo te quiero, yo te quiero, soca salsa Ay, ay, papi, papi, uy, uy, papi, papi Ay, ay, papi, papi, uy, uy They want to soca, soca, they love to salsa, salsa They love to bumba, mixa, they want us to dance together They started dancing, dancing, she only singing, singing They want me to sing, sing, sing The treasure ain't watching, whatever we're doing We should not be fighting, we should be united Together we moving, the country we building When the cake is sharing, everyone should be dead Stop fighting, stop fighting, stop fighting, stop fighting Back fighting, back fighting, back fighting, back fighting Back fighting, back fighting, back fighting, back fighting All your brawda hangna shake it Dem put up a rock and wave it The only way we will make it If the iron bend no break it All your sister hangna shake it Dem put up a rock and wave it The only way we will make it If the iron bend no break it Bueno, ya sabes que esto es Zoom Times 2 Longside Yellow Y esto es para todas las tics y tics ¡Vamos! I went to a soccer party A little prison felt in GT I saw so much sexy ladies But one of them hypnotized me When she went and got over The way she went give me fever She pressed me up in a corner Síguenos en Instagram Arroba DJ Kainer Panamá C4 Tic-tac, tic-tac On she bomba Tic-tac, tic-tac, tic-tac A little pasta Tic-tac, tic-tac, tic-tac Left, right, on the center Tic-tac, tic-tac, tic-tac I'm taking it slow North from the wildin' Slow, baby I'm falling slow I love how she's moving I'm taking it I'm taking it slow North from the wildin' Slow, baby I'm falling slow I love how she's moving I'm taking it I'm taking it Think that moving tight in the valley Ah, ah I just had to jump on this lady Ah, ah When she start to tic-tac I just had to bend she back Put me on right on she waist That is when I feel the taste Then she push me back in the corner Ah, ah Bump out looking sweeter than ever Ah, ah My body feels sweeter, sweeter Tic-tac, tic-tac, tic-tac On the bomba Tic-tac, tic-tac, tic-tac All the way faster Tic-tac, tic-tac, tic-tac I'm taking it slow No No So she run for cover Ah She couldn't take it no longer Ah, ah When I start to tic-tac, tic-tac, tic-tac On she bomba Tic-tac, tic-tac, tic-tac A little faster Tic-tac, tic-tac, tic-tac For all these blessings We have to say thanks to the almighty man Give them thanks Yeah Give them thanks Oh, oh, oh Give them thanks We are giving thanks Yeah Give them thanks Come on Come on now Do it with me Ah Thanks For the festival Thanks For the carnival Thanks For the chance to see Such love and harmony Go You can't refuse it now Go Can't resist it now Go Enough for two we feel Go Exactly how we feel For celebration In the nation Thanks for all this love A blessing from above Can't refuse it now Can't resist it now Not afraid to show Put your hand up so I'm Put your hands Where my eyes Can't see And get back For the carnival I'm Lehi 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 Thanks For the musicians Thanks For the costume bands Thanks For the melody Thanks Taking over me Go Can't refuse it now Go Can't resist it now Go I'm not fair to reveal Go Exactly how we feel But DJ music Can you feel it For the food and craft Time to play a laugh You can't refuse it now You can't resist it now Do this now for me Go to the novelty And go Go You can't resist it now 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 El caramelo a todas las mujeres le gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretienen A todas las mujeres le gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretienen Le gusta el blanco, le gusta el negro Gusta el verde, le gusta el rojo Le gusta el nuevo, no le gusta el viejo Aunque hay una que le gusta el viejo Le gusta el sabor que se ha concentrado Y a ti como te gusta Me gusta el nuevo Te gusta el nuevo, es tu consentido Te gusta en la cama o en un banquillo Mira como vas a chuparlo Lo chupas, lo sacas Lo chupas, lo sacas Caramelo Caramelo a todas las mujeres le gusta el caramelo Síguenos en Instagram Arroba DJ Gainer Panamá C4 Ese caramelo mira como ella lo chupa Ese caramelo mira como ella lo cuida Ese caramelo mira como ella lo mima Ese caramelo mira como ella lo soba Ese caramelo mira como ella lo mira Ese caramelo como la que entretiene Después que lo chupa y le saca el jugo Ella lo guarda para mañana Nunca le brindas a su hermana Lo chupan, lo guardan Lo chupan, lo guardan Caramelo Caramelo A todas las mujeres le gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretienen A todas las mujeres le gusta el caramelo Lo chupan y lo chupa porque las entretienen Esa chica no te quiere que a ti La lleva a Francia aquí a París Y todavía no te da el sí Y todavía no te da el sí Di que tu caramelo es como un manis Otro chico la cortegó Con su caramelo se la llevó No me apuses que lo fui yo Fue el caramelo que le gustó Lo chupan, lo sacan Solamente sacude ¿Sabe quién llegó? El flaquito del swing Oye mami, no quiero discusir No quema Vamos a ver desde el fuego Hace fuego Oye mami, no quiero discusir No quema Vamos a ver desde el fuego Mami, no quiero discusir Si quieres discusir que sea que el colchón Ruir tu hilo como un león Poner la palpita frente a tu corazón Con bastante romance y mucha pasión Yo sé que tú no eres como estábil montón Así que prepárate para empezar la acción Voy a tratarte suave sin causar reacción Abriendo y cerrando como el acordeón Yo sé que a ti te gusta esa posición Mira como te ríes en la emoción Vámonos de nuevo con el otro son Ambe 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 Amte Ambe 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 A mí nada me molesta, soy un hombre feliz, hay que conocer la vida porque eso es así. Ya, no me decimos nada. Yo pum pum, mami eso está heavy. Ya tenía lanta en la maco te vi. Yo tuve que viendo tu story, tú estábamosa después de la maco, baby. Mi pum pum, faka ready pa' ti. Tenía lanta y marcándome a mí. Y que hasta fue viendo mi story. ¿Dónde vamos a hacer después de la maco, papi? Me pide presión que te dé con el latido. Que es para Panamá uno. Las demás nos copian. Quiero apretarte esa tuerca flow mecánico. Dice que mi cara no va con mi voz. Le gustan los negros porque no somos frescos. Después de la maco, chamo uno, chamo dos. Vino a maltratarte mami que te cuide yo. Deja el papi con el látigo. Caliéntame que te fríe como el ártico. De mi culo tú eres fanático. Entonces dame duro y no te vengas rápido. Ay, baby. Me tienes en cuera que es berraquera. Quítame esta rechera. Tú eres perro y todo perro necesito una perra. Que sea una carrera. Que me venga primera. Y que me vengan chorros. La mangotera. Después de la maco es calentura obvio. Que a ti no te importa si yo tengo novia. Eres tú con tanto tiempo, sacame el demonio. Después te llamo por mi cuatro y vemos unicornios. Síguenos en Instagram. Arrobat. DJ Kayner. Panamá. C4. Ese es el culo XL no cabe en el blue jean. Tú chami en la inki. Tú pum pum de mi chantín. Mh. 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 Si tú eres el mi hijo. Sí, el maig. Es miис. Mh. El que te tenga te tiene que comparte. Fock me. Mani khaki from me. Pa'l ahora 40 click click. At tres metros del cielo. es mi niño en una street desde. Muda Hello kitty. Blow you kiki. Are como hippie de la suite a Mississippi. Yo quería porelo hace long time. Ss ese culo me da vu, eso me da ba bah. Ho need pa'n galley. fucking me. Un M.T. y el otro con D.R.I.T.I.T.I.T.I. Con la G.R. en el party llegando en el blindado Europeo Bilbao, tutti de Curacao, Gali Leo con la palica, lo binari No soy brawley en el foco, lo aprendo Flow, gotti, gotti Chucha mami, eso está yummy Si los chetas te dicen que ahora se puse pa' mí Ese culo XL no cabe en el Blue Jean Tu chami, I like it, tu pum pum es mi chantín Si tú eres un mío, she like it He said, Gung, 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 Gung Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este record Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del vino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otro a la que esto se apaga Está llamando mi atención Por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este record Cuando te vuelvas Que me dejas Que ya no vale la pena Intentarlo de nuevo Que murió Yo sé Y que te vaya bien Vaya bien Y ojalá que lo que busques Venga más de lo que pierdes Dejándome aquí Otro man quedará por mí Se acabó el amor que yo tenía pa' darte Ya me cansé de robarte Tú dime, baby, cuál es tu falsedad Pero dice que me amas Y por qué te marchas Me acusas de maltrato Y de infidelidad Pero todo se me tira Nada, eso es de verdad Te cegas con las mentiras De tus amigas Pero ya no te dicen Que conmigo deben estar Y de infidelidad 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 Just in case They never know Just in case They never know Love you girl Do you feel the same? I don't wanna play games No games You're the only one Breaking out my blame Baby, just play it straight Straight No games We've been together Six months now The most perfect game You push for us To exchange power Baby, change the way I gave my life over to you Then you turned around After all that we've been through I was your rebound Girl, I want you All the time I'll forever love you You're mine I'm not mad Even though I'm sad Cause you Should give me one more chance Love you girl Do you feel the same? I don't wanna play Games No games No games No games Ah-ah-ah You're the only one Or you'll feel the same? No games You're the only one Are you feel the same? Lo Man, you wonno Woman Woman Oh Man, youanting Mike J Give ¡Suscríbete al canal! 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 En todo Panamá Que eso va a Panamá Uno, las demás nos copian DJ Keiner, Panamá C4 Síguenos en Instagram Arroba DJ Keiner, Panamá C4 Caliente y buenas turbosas Este año es pura belleza Desde el día que naciste eras linda Con toda la belleza de tu mamá A crecer de crecer conseguiste curvas Más buena que la botella de Coca-Cola Maduraste tan linda como una pera Este año está lista para modelar En tu pata lo caliente en todo Panamá Puerto Rico Este es la entrevista con un diferente estilo Saludando a todos los hombres que están dulces Allá en Panamá, Puerto Rico, Santo Domingo Oiganme Estás dulce, dulce, dulce Papacito estás dulce, dulce, dulce Estás dulce, dulce, dulce Papacito estás dulce, dulce, dulce Desde la primera vez que empezamos a hablar Te dije papacito no te podré olvidar Porque tú eres el hombre que yo quiero amar Y tú siempre me has sabido respetar Por eso nunca nos podrán separar Estás dulce, dulce, dulce Papacito estás dulce, dulce, dulce A mí estás dulce, dulce, dulce Papacito estás dulce, dulce, dulce La segunda vez nos fuimos a nadar Me estuve a punto de ahogar Y tú me viniste a mí a salvar De eso yo nunca me podré olvidar Tú casi me ibas a mi abrazar Pá① 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!